La familia Valderrama, ¿cuántos hoteles son? Es una cadena que consta de nueve propiedades, incluyendo el famoso y legendario hotel Cabo Surf Hotel, la meca del surfing en Los Cabos. ¿Y los otros? Cuéntanos de los otros. Fíjate que lo demás es una ruta, la famosa ruta del Chepe, de las Barrancas del Cobre, donde se toma el tren, y el legendario Chepe, ¿verdad? Donde es... ¿Ya tiene cuántos años? 60 años, 60 años. Es un tren que sale todos los días de los Mochis, y también cruza por el Fuerte, que es un pueblo mágico, donde nació la leyenda del Zorro, y también sigue avanzando el tren hasta que llega a un pueblito que se llama Cerocawi, y ahí es un pueblo mágico con viñedos, y es precioso el lugar, después el tren sigue avanzando hasta que llegas a las imponentes y majestuosas Barrancas del Cobre. Es una maravilla. Es una maravilla, está entre las siete maravillas naturales más grandes del mundo, ¿no? Oye, cuéntame, ¿cómo te has sentido en esta feria? ¿Qué tanto interés del público, de los operadores europeos, todos los que vienen aquí a preguntar sobre esta zona de un oeste de México? Fíjate que estamos muy contentos y emocionados porque la gente está de veras que muy interesada en conocer más sobre el destino Barrancas del Cobre, lo que es la nueva ruta que se llama Costa Barrancas, que es un nuevo circuito que se está formando, ¿verdad? y la playa, ¿verdad?, con Mazatlán. Tenemos mucho tiempo trabajando el destino, el turismo, desde que se inició el Chepe, y ya van 60 años ya, y hemos desarrollado un circuito y una cadena hotelera a lo largo de esos lugares, ¿verdad? Y hemos formado y tratado de traer cada vez más turistas a esa hermosa región de México. Contribuyendo al progreso y al desarrollo económico de México. Gracias, mucho saludarte.